Hola, bienvenidos a mi canal Tazita de Té con Miel. Hoy vamos a hacer una barca con pinzas de madera que podremos utilizar como servilletero, pimentero y salero, como dulcero o regalarlo para el día del padre. Materiales que necesitamos 24 pinzas de madera, estas tienen 7 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho una lija, una regla, un palo de lado con los extremos redondos y dos palos de lado rectos un lápiz, un pincel, pintura acrílica color a elegir cola blanca y una sierra de marquetería Para empezar necesitamos 16 pinzas y las desmontamos Ahora ponemos una mitad de pinza en esta posición y echamos cola desde la muesca hasta aquí Cogemos otra mitad de pinza y la ponemos en esta posición con la zona plana mirando hacia arriba y la situamos donde anteriormente hemos echado la cola sin pasarnos de la muesca Vamos a seguir haciendo lo mismo hasta tener en total 4 mitad de pinzas Vamos a seguir con la muesca Vamos a seguir con la muesca y 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 vamos a seguir con la muesca Una vez terminado tenemos que dejar que seque en una superficie plana puestas de lado. En total tenemos que tener ocho filas de pinzas curvadas. Para el siguiente módulo necesitamos seis pinzas y las desmontamos. Una vez desmontados vamos a quitar una mitad de pinza, esta no la vamos a utilizar. Ponemos una mitad de pinza en esta posición, la zona plana hacia arriba y echamos pegamento en toda la zona plana. Colocamos otra mitad de pinza en esta posición y dejamos que seque. Lo podemos dejar de lado para que quede bien recto. Seguimos, ponemos esta mitad de pinza en esta posición, la zona plana hacia arriba y echamos pegamento en este trozo de aquí, desde la muesca hasta aquí. Haremos lo mismo con otra mitad de pinza poniendo pegamento de igual forma. La siguiente mitad de pinza la vamos a colocar en esta posición, la parte plana mirando hacia arriba. Y la parte fina la vamos a poner justo en el medio de esta muesca. Dejamos que seque un poquito. Y a continuación, seguidamente ponemos esta mitad de pinza en la parte del pegamento mirando hacia abajo. Dejamos que seque un poquito en la parte del pegamento mirando hacia abajo y lo colocamos encima. Que coincidan las dos puntas recto. Lo dejamos secar de lado. Y realizaremos dos formas igual que esta. Ya he terminado estas tres formas. Tenemos esta otra forma. Y también, anteriormente, las filas curvas. Vamos a realizar la base de la barca. Todo lo vamos a hacer siguiendo sin esperar a que seque. Ponemos esta forma en esta posición. Cogemos una de las filas curvadas. La situamos así. Y echamos cola en la parte fina de aquí. Y lo ajustamos en la otra punta de esta forma. Cogemos otra forma curva y realizaremos lo mismo que la anterior. Vamos a pegar estos tres módulos y los situamos de esta manera. Echamos pegamento en estas partes. En este otro módulo aquí. Cogemos las tres partes y lo ponemos en vertical. Ajustando las piezas. Para que quede la parte de abajo bien recta. Y la parte de arriba un poco inclinadas hacia el centro. Seguidamente echamos cola en estas zonas de pie. Y este bloque lo ajustamos de esta manera. Lo introducimos entre esta media pinza. Hasta llegar hasta la muesca de aquí. Donde os señalo. Con los dedos presionamos hasta que quede bien pegado. Ponemos pegamento aquí. Y aquí. Sujetamos de la punta. Y con la otra mano presionamos hasta que quede todo el bloque bien unido. Nos aseguramos que la punta quede lo más recto posible. Y aquí. Y la parte de atrás tiene que tener casi un centímetro aproximadamente a cada lado. Respecto a la profundidad de la pieza que hemos colocado en el centro. Echaremos pegamento si es necesario en todos los agujeros de las muescas. Y dejaremos secar. Y dejaremos secar. Y dejaremos secar. Para mover la base. Lo sujetamos de aquí de la punta y de este lado. Apretamos. Apretamos un poquito y lo vamos girando poquito a poco hacia el lado. Desmontaremos. Desmontaremos las dos últimas pinzas. Medimos el espacio del interior que ha quedado entre las dos pinzas de los laterales. mide 4 centímetros aproximadamente mediremos a partir de la parte gruesa de la mitad de pinza unos 4 centímetros aproximadamente y marcamos hacemos lo mismo con las otras mitades de pinzas lo cerramos y lijamos en total tendremos 4 trozos ponemos un trozo en el interior si en el caso de que no entrara lo lijamos hasta que se pueda introducir la parte lisa del trozo tiene que quedar hacia afuera echamos cola en los laterales y lo introducimos y dejamos que seque esta es la base terminada y ahora vamos a empezar con la estructura vamos a ir pegando los laterales encima de la base echamos cola en una de las tiras curvas lo situamos en el pico de la barca ajustándolo ajustándolo y por la parte de atrás no tiene que sobresalir tiene que quedar lo más recto posible igual tenemos que hacer con el otro lado lo ajustamos justo en el pico juntamos el pico juntamos el pico vamos a ir poniendo las dos filas que faltan en ambos lados vamos a ir poniendo las dos filas que faltan en ambos lados vamos a ir poniendo las dos filas que faltan en ambos lados vamos a ir poniendo las dos filas que faltan en ambos lados y ahora vamos a poner la parte trasera de la barca poniendo pegamento y lo introducimos aquí que quede bien recto por la parte de atrás lo ponemos como veis la parte lisa queda hacia afuera y estas muestras de aquí una está en un lado el siguiente está en el otro aquí en este y por último y este es el resultado vamos a poner un poquito de pegamento aquí en los laterales para tapar los agujeros ya está terminada la estructura de la barca y ahora vamos a realizar los remos utilizando los dos palos de lado planos y el palo con los extremos redondeados empezamos con los dos palos planos marcamos una línea justo aquí y haremos lo mismo con el siguiente palo lijamos hasta la línea que hemos hecho para el palo con los extremos redondeados medimos aproximadamente la mitad del palo lo cerramos y lo lijamos las partes de los remos tienen que quedar de esta manera para montar los remos ponemos el palo plano y el redondeado en esta posición lo juntamos que quede en el centro y tenemos que lijar estos laterales que sobresalen hasta que coincida con el palo plano una vez lijado ahora lo pegaremos con cola o pegamento rápido justo en el borde y lo mantenemos hasta que esté seco y realizaremos lo mismo en los otros palos en el siguiente paso pintaremos con pintura acrílica blanca los remos y la barca por dentro y por fuera una vez terminado podemos pintar de colores la barca y los remos como más nos guste yo lo voy a pintar con los colores de la bandera de México como veis he hecho una franja de color verde en el centro de blanco y abajo otra franja de color rojo los remos los he terminado de pintar y vamos a colocarlos en los laterales de la barca empezamos a contar desde la punta de la barca tres pinzas una dos y tres justo aquí en la tercera vamos a poner pegamento aquí y situamos el remo en esta posición la parte de abajo no debe de tocar la superficie y lo inclinamos un poquito hacia arriba lo mantenemos hasta que se quede bien fijado y haremos lo mismo con el otro remo ya tenemos terminada nuestra barca le podemos dar muchas utilidades como servilletero también podemos regalar para el día del padre como lapicero o recipiente de oficina he recortado un trozo de cartulina el contorno del interior de la barca para que no se salgan los bolígrafos también lo podemos poner en la cocina como decoración para poner las especies un bonito dulcero con dulces y envuelto en papel transparente decorativo y un adorno con un detalle espero que os haya gustado este tutorial aquí tengo otra barca pintada con los colores de la bandera de Brasil si os ha gustado este vídeo recomiendo a mi canal vota me gusta comenta y suscríbete os espero aquí en mi canal tacita de té con miel hasta luego y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete